Arriba Tuxo Arriba, arriba Tuxo Espectáculo, salud, belleza, música, entrevistas y más Arriba Tuxo Espectáculo, salud, belleza, música, entrevistas y más Arriba Tuxo Desde los estudios Marina Terra, Hotel & Spa Aquí empieza Arriba Tu Son Bienvenidos a su programa Arriba Tu Son Desde los estudios Marina Terra, yo soy Esperanza Madrid Dándole la bienvenida oficialmente al primer fin de semana de la primavera Qué bellísimas temperaturas Así es mi Esperanza, qué tal mi gente bella y conocedora Les saluda la Barbie, muchísimas gracias por estar aquí Quédense en sintonía a lo largo de esta larga Bueno, no es larga, se le va a ir así la hora, ¿sabe por qué? Porque tenemos un programa especial para ustedes Bueno, viene Mar con las notas de qué está pasando en la comunidad No tanto en la comunidad, también en el estado, en tu ciudad, en el mundo entero ¿Quiere usted irse a eventos gratis? Pues espérese ahí tantito porque más adelante le vamos a decir Pues todo lo que está sucediendo en nuestra ciudad Eventos a los que usted puede acudir con toda la familia totalmente gratis Tenemos excelentes invitados como siempre Oye, también mi Esperanza, ¿sabes qué viene? A los que no tienen planes este fin de semana Bueno, viene Ashley Caudel con la cartelera para que usted tenga opción de dónde ir Llevar a la familia a ver películas Y hablando de películas, mi Esperanza se peló a ver La Bella y la Bestia Cuéntame un poquito cómo estuvo, ¿qué te pareció? Oye, excelentemente bien, no por nada Es la película número uno del momento Bueno, ya ella nos traerá qué es lo que está pasando con todo eso y demás, ¿no? Oye, Esperanza, y ahorita que dices de eso, de La Bella y la Bestia Estaba diciendo la protagonista, Emma, ¿verdad? Dijo, ¿sabes qué? Yo estoy un poquito desilusionada cuando me transformaron al príncipe Yo me quería quedar con la bestia ¿A poco la bestia estaba muy galán? Bueno, ya ves, hay hombres que no son muy agraciados Pero pues verbo mata carita, ¿verdad? Entonces, muy bien, muy bien para todos ellos Otra cosa de ella también, que si la película hace más de cierta cantidad Que ya está a punto de rebasar esa cantidad A ella le van a dar nada más y nada menos que 12 millones más extra Extra parte todavía Es que hizo un excelente trabajo Dicen que esa película era pensada en ella El personaje le quedó a la medida Y bueno, pues a mí me faltaría verla Pero créanme que ganas no me faltan Claro que sí, bueno, ya veremos qué dice Ashley Caudela acerca de eso Amigos, les tenemos una excelente noticia para todos ustedes Ahí en casita tenemos, se une a nuestro equipo de Arriba Tuxón El señor Zadkiel Molina Le queremos dar la bienvenida Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenido Mucho gusto, Zadkiel A todos, estoy aquí Desde el lado, producción Perfecto Oye, sí, estamos muy contentos, Zadkiel De que te unas a nuestro equipo Tú vienes con ideas nuevas Con videos bonitos, videos curiosos Todo lo que está en tendencia en las redes sociales Exacto, mire, y los voy a traer videos De todo lo que está en tendencia en las redes sociales Lo que opina la gente Hay videos motivacionales Videos chuscos Tenemos de todo para que se diviertan Para que puedan interactuar también con las redes sociales Que tenemos Con sus opiniones Con sus aportaciones O sea, que nos vamos a divertir Nos la vamos a pasar muy bien Muy bien, ¿y qué les parece si empezamos y nos acomodamos, no? Ah, presentamos Y tenemos el punto para ti Fíjate que tú, para que sepa la gente No eres cualquier hijo de vecino Tú ya tienes tu experiencia en televisión Y cuéntanos, presúmenos un poquito de tu carrera Bueno, pues yo soy de la Ciudad de México Estudié comunicación y actuación En una empresa muy importante de comunicaciones Y después tuve la oportunidad de entrar a las novelas Un poco más interactuando con la actuación Y bueno, feliz de estar aquí La vida me ha llevado a Tucson Que estoy feliz aquí porque Haciendo el crossover Sí Bueno, lo que pasa es que yo estoy en Tucson Porque me enamoré O sea, el corazón El corazón me trajo aquí Y está a punto de enamorarse de toda la gente Todos ustedes No, ya lo estoy Ya lo estoy Ya lo estoy Fíjense que la gente me ha tratado increíbles Gente cálida, amorosa Está nuestra cultura O sea, mexicana Muy, muy empapada Muy arraigada, claro Entonces, como que no he extrañado mucho el DF Nada más como que el tráfico y el smog Pero en general ¿Me vas a decir tú a mí Que has extrañado el tráfico? Es como una tendencia del chilango Que dices, ¿dónde está mi locura? Mi caótica ciudad Pero mira, aquí la gente no se trata Bueno, a mí me ha tratado increíbles Son gente amorosa Son gente alegre Y bueno, no extraño nada más El platillo más rico que te has comido aquí en Tucson Porque tú sabes que somos reconocidos Por el aspecto culinario, ¿no? Fíjate que tienen mucha fusión mexicana Con otras culturas Y hay unos tacos muy buenos Unos tacos muy buenos También los mariscos aquí son muy, muy ricos Los hot dogs Fíjate que esos no me han tocado Pero, ¿cómo? Esos no me han tocado Quiero, quiero Dime dónde están porque necesito Claro que sí Después del programa ya nos dijo el señor productor Que te va a llevar a comerte unos hot dogs Que no te imaginas Yo soy amante de la comida Así que puedo hacer todo un tour gastronómico Buscando los mejores rincones de comida aquí en Tucson Pero bueno, chicas Les voy a traer videos muy interesantes el día de hoy Tenemos un video sobre todo de Que estaban hablando Me fui al cine también el weekend Ah, excelente A ver el avi y la bestia Claro Bueno, este video es sobre su protagonista Que tiene que ver no con la película Sino lo que ella hace como una activista Que es una activista pro mujeres Que está muy interesante su movimiento Tengo otro video sobre unas cámaras Que tienen de seguridad en China De la policía china Con un final inesperado Así que no se lo pueden perder Porque más adelante les vamos a presentar estos videos Y vamos a cerrar con una transformación De un señor español Que tiene como este Un aspecto como de homeless Lo transforman y van a ver como quedó Así que no se lo quedan en casita Claro que sí Perfecto, pues ya sabe la gente De qué va a hacer tus videos Para que estén bien pendientes Y no se nos despeguen aquí de la televisión Mientras tanto nos vamos a ver ¿Qué nos tiene preparado? Mar Ruiz Adelante Buenos días a todos en casita Mi nombre es Mar Ruiz Y para las personas que tienen dudas De cómo hacerse ciudadano Hoy habrá una feria donde lo pueden ayudar El Comité Internacional de Rescate Conocido como International Rescue Committee Está organizando una feria de ciudadanía Hoy sábado 25 de marzo De 10 am a 5 pm El propósito de esta feria Es ayudar a las personas Que quieren hacerse ciudadanos Naturalizarse O simplemente responder Algunas dudas que tenga La feria estará en el 21.000 North Cold Road En la suite número 103 El Comité Internacional de Rescate Trabaja con organismos gubernamentales Y la sociedad civil Para ayudar a refugiados Asilados Víctimas de trata de seres humanos Inmigrantes Y sobrevivientes de la tortura Con 5 votos a favor Y 2 en contra El Consejo de la Ciudad de Tucson Aprobó una nueva ley Que prohíbe el uso de celulares Mientras la persona esté manejando Las citaciones Que serán clasificadas como Delitos civiles Serán dadas a cualquier persona Que se le encuentre usando el celular Mientras conduzca Sin algún dispositivo de manos libres La primera multa Será de 250 dólares Si no implica un accidente Mientras que la segunda violación Y cualquier otra violación Será de 500 dólares Si una persona está involucrada En un accidente Mientras usaba el celular La multa será de 2.500 dólares La ley está programada Para entrar en vigor El primero de mayo El Consejo de la Ciudad Votó para agregar otra multa A las personas Que obtienen una segunda etiqueta roja Dentro de los 180 días Que se deben mostrar las etiquetas En las puertas de sus casas Las personas serán obligadas A pagar la multa de 1.000 dólares Por los costos de los policías Que responden Los actos rebeldes Se incluyen Ruido o tráfico excesivo Obstrucciones de las calles Peleas O servir alcohol a menores La primera etiqueta roja Tiene una multa de 500 dólares Mientras que la segunda Tiene una de 1.000 dólares Si ocurre después de los 180 días Así que para evitar cualquier tipo de multa Tenga mucho cuidado Cuando usted tenga alguna fiesta en su casa Volvemos con más de Arriba Tucson Muchísimas gracias a nuestra querida Mar Ruiz Feliz sábado querida Y bueno Ustedes Las que están felices También somos nosotros Esperanza y yo Porque vamos a entrar de lleno En el segmento de belleza Con nuestro querido Juanes Que nos va a hablar De las tendencias que hay En primavera ¿Qué tal Juanes? ¿Qué tal Juanes? Feliz sábado Feliz sábado Un abrazo muy bien Un abrazo en casita Bueno pues Ya está la primavera Así es Ya está Estoy muy contento Porque en cuestión de moda En la primavera Siempre nos da mucho material Para poder presentar Fíjate Siempre esos colores alegres Esos tonos padrísimos Siempre de primavera Y bueno pues Hoy trajimos esta modelo Para poder presentar un poquito De lo que es el maquillaje En cuanto a este tipo de maquillajes Con los tonos de primavera Esos tonos azules El azul se está usando mucho Mucho ahorita Estamos viendo También el peinado Muy diferente Este ya tendrá la gente La oportunidad de ver antes Y el después Si podemos ver ahorita El antes y el después Miren podemos ver Como le hicimos este peinadito Pero ella trae su cabello largo Como lo pueden ver ahorita En pantalla Miren trae su cabello Completamente largo Y esto es un truco Es un falso bob Ajá Es un falso bob Que le hicimos un recogidito Para aparentar Que trae el cabello corto Ojo allá en casita Si no se quieren cortar el cabello Bueno esta es una muy buena opción Perfecto cuando quieras Hacer un cambio radical Ahí te puede hacer eso En 5 minutos Es solo un peinado Pero su cabello Como lo pueden ver Es completamente largo Está trucoadito Toma asiento aquí corazón Y bueno Esta es una opción Para aquellas personas Que siempre quieren Experimentar un cambio Pero que no se quieren cortar El cabello Oye pero pues es que Algunas personas No les crece Entonces no tienen Esa opción ¿Verdad? No hay para donde hacerse Claro que sí Pero aquellas chicas Que tienen su cabello largo Y pasa un año Y pasa otro año Y pasa el siguiente año Cuidado con lo que vas a decir Porque yo tengo muchos años De su cabello largo Cambiarte la imagen En el segmento pasado La vez que estuve aquí Fue de cabello corto Que la pusimos larga Con unas extensiones Padrísimas Ahora es al revés Ahora es el cabello largo Los trucos que existen Para que podamos ver Cómo nos podemos ver Diferentes Con un estilo muy diferente Con cabello corto Sin necesidad de cortarte Lo hicimos ligeramente Onduladito Para darle un poquito De volumen ¿Cómo se anda usando? Así como bien romántico Oye y me encanta Porque su cabello Se ve pesado O sea es largo Y pues está Relativamente pesado Y de todos modos Lo lograste Ahí está Sí Tú sabes Todo por debajo Bueno pues va Todo se puede Sí todo se puede Todo por debajo de la mesa Y cuéntame rápidamente Del maquillaje Porque dices que vuelven Los azules Los azules Ojo ya en casita Aquí le vemos el delineador Y dices que hasta el ritmo También la máscara Sí bueno Ahorita se le pusimos en negra La máscara Pero ojo ahí en casa Ahorita en primavera Están muy muy de moda Los tonos azules En los ojos Los delineadores azules Muy fuertes Muy marcados Y también se está empezando A usar el rimel azul ¿Recuerdas como ayer Los ochenta? Yo no sé A mí me contaron Yo no soy de esa edad Pero yo sé que estabas Muy chiquitas Ustedes todavía casi A lo mejor me nacían Bueno aunque no lo quieras creer Sí estabas muy chiquitas Oiga mi gente Bueno Es una opción para allá en casita Que tomen en cuenta Que podemos hacer muchos trucos Para poder cambiar nuestra imagen Y siempre estar en vanguarda Y a la moda Contáctese usted con Juan Así que les parece Si mientras tanto Yo les invito a ustedes A una cortita A posta comercial Y regresamos con más de Arriba Tucson Arriba Tucson ¿Qué tal mi gente? Soy su amigo José Candelo De aquí de mi tienda Yerbería Esotérica San Miguel Ofreciéndole todos los productos Que usted necesita En este solo lugar Aquí tenemos De desveladoras Esencias Aceite Y todo lo que usted necesite De acuerdo al trabajo Que usted quiera hacer Y recuerde Que si usted tiene Problemas en el amor Problemas en el trabajo Lo dispide en el trabajo Sin causa justa El ser que usted ama No le corresponde Pues ya sabe Visite a José Candelo En el 5151 Las academias de matemáticas Y ciencias Escuela Charter Del año 2016 De Arizona Proporcionan una educación Avanzada para los estudiantes De kinder a octavo grado Ofrecemos una matrícula gratuita Programa preparatorio universitario Incluyendo arte Música Deportes Enseñanza de ruso Y mandarín Maestros altamente calificados Con el equilibrio perfecto De disciplina y cuidado También ofrecemos Tutoría gratuita Y cuidados prolongados Económicos Visite nuestras dos ubicaciones Prince e Interestatal 10 Y en Valencia Y 12 Avenida O llámenos al 485-0856 Se necesita tu ayuda Hoy más que nunca En estos tiempos de incertidumbre Tenemos que hacernos contar Tenemos que actuar Nuestra comunidad necesita tu voz Y tu presencia Si hoy no ¿Cuándo? No es tiempo de retroceder Es tiempo de acción Únete a la marcha anual De César Chávez El sábado 1 de abril En la escuela Pueblo High School A las 9 de la mañana Música El vestuario Un abrazo mi gente Bella y conocedora Muchísimas gracias Por seguir en sintonía Con nosotros Y bueno Quiero agradecerle a toda la gente Que se ha comunicado Es muy importante Queremos saber de usted A través de las redes sociales Un beso grande Un abrazo Reciba de nosotros Y este Sígase en comunicación Queremos saber su opinión Es muy importante ¿Qué le parece el programa? ¿Qué le gustaría poner? ¿Quitar? Y bueno Pues aquí estamos Para escucharlo Así mismo Somos muy afortunados ¿Eh? Sáquiel Tenemos mucha gente Que nos quiere Que nos quiere de verdad Sí, sí Tienes muchos fans Oye y ahora a ti Bueno la verdad Que viene también Sáquiel Pues a engalanar el estudio A divertirnos A pasarla muy bien Este sabadito Aparte ya viene el calor Ya está la primavera Ya está el calor Lo que nos trajo la primavera Qué bárbaro Nos portamos muy bien Esperanza Parece que sí Bueno chicas Pues les traigo una nota Muy buena Se fueron el fin de semana A ver La Bella y la Bestia Claro que sí Bueno pues esta nota No es nada más de cine Sino también de literatura Ya que Emma Watson Tiene una fundación Que es pro mujer Y ella hace en Londres Un movimiento muy interesante ¿Por qué? Porque ella va escondiendo libros Dentro del underground Del metro de Londres Y en lugares específicos Y va dejando libros Con una nota hecha a mano Por ella Que dice Cuando termines de leer este libro Regrésalo Entonces es como un colectivo De una cadena Para fomentar la lectura Y son con autores Pro mujer Pro los derechos de las mujeres Y con un mensaje Bastante interesante Oye Sakel Y ahorita con lo cotizada Que está Emma Watson ¿Tú regresarías el libro? No Sinceramente no Y yo quisiera una foto Porque aparte a mí Se me hace una Tris súper guapa Sí, claro Por lo menos no se le ha esto Sí Pero bueno Vino la semana pasada Les voy a presentar el video Bueno chicas Le estamos presentando Aquí el video De Emma Watson En el metro de Nueva York Imagínense Ahí están Los libros Con la notita Claro Tienen sus colaboradores ¿Qué tal? Y está muy interesante Porque ella está fomentando La lectura Está fomentando Pues este movimiento Que es pro mujer Que es pro mujer Que ella se declara feminista Me encanta Y está justo en la semana Del estreno De su película Entonces digamos Que usa un poco También su Bueno La publicidad De la película Con un mensaje Que es Excelente Promover la lectura Promover su movimiento Y está padre Porque es como Algo misterioso Imagínate Como los huevos de pascua Buscando huevecitos Buscando libros Así es Y aparte vas en el metro Y te encuentras Está guapa Pues imagínate La emoción De encontrar un libro Mi temor es como Esa esperanza Que ojalá regresen Esos libros Porque imagínate Ella lo está haciendo Con un propósito De cultivar la lectura Y para fomentarla Y que se lo roben Se va en una subasta El libro ¿Verdad? Oye A mí me encanta La verdad Porque mira Si quieres viajar Lee un libro ¿Cierto? Sí Entonces me encanta Lo que ella está haciendo Espero que otros artistas También usen su fama Pues para hacer Este tipo de cosas ¿No? Sobre todo que mira Ahora con las redes sociales Que son una herramienta Muy importante Muy poderosa Se ha perdido un poco También el fomento A la lectura El fomento a la cultura Entonces está padre Que alguien con tanta voz Con tanta imagen Con tanta proyección Pues siga cultivando Así es Lo tan importante Que es la lectura Desde niños O sea Y no importa lo que leas Pero que leas ¿No? O sea no importa los autores Lo importante es que te envuelvas Viajes con la literatura Y que se toma el tiempo Esta mujer tan famosa ¿No? Ahorita que más que nada Está ocupada la mujer Pero mira que dice ¿Sabes qué? Yo me doy el tiempo Pues para darles un poquito De lo mucho que yo he recibido Ahí está una mujer joven Una mujer emprendedora Una mujer exitosa Y este Qué mejor que dar este mensaje ¿No? Me encanta Me encanta Soy su fan Y más adelante Y más adelante Les traigo otro video De un pizzero chino Con un final inesperado Así que no se lo pierdan No pues ya con eso de pizzero Ya tienes mi atención ¿Eh? Ok ok Buen gancho Buen gancho Claro que sí Y otro que también Tiene muy buen gancho Es Víctor García Que nos va a hablar Tiene una nota muy especial Ahí de los deportes Adelante Víctor Hola chicas Espero que estén muy pero muy bien Yo estoy fenomenal Me siento muy bien Yo soy Víctor García Les voy a dar la nota De los deportes Esta semana Bien descartados los delanteros Cerro Porteño Y Nelson Aido Valdés Junto con la defensa De la América Miguel Zamudio De la selección de Paraguay Y no podrán jugar En el partido Contra Ecuador Y Brasil Rumbo al Mundial 2018 En Rusia Eso les podría perjudicar Ya que Paraguay Estará en séptimo En la tabla Con 15 puntos El líder es Brasil Con 27 Luego está Uruguay Ecuador y Chile Con 20 Y Argentina Y Colombia Con 19 Y 18 puntos En la tabla Y otra sorpresa Del piojo El entrenador Miguel Herrera Fue sancionado Con dos partidos De suspensión El director técnico Perderá las jornadas 12 y 13 Del torneo Clausura 2017 Ya conocer La comisión disciplinaria De la Federación Mexicana Del Fútbol La UEFA Champions League Acaba de concluir Sus eliminatorias Para los cuartos de finales Que resumirán El martes 11 de abril Con equipos como Barcelona contra Juventus Y Dortmund contra Monaco El sábado Empezarán la primera ronda De las calificaciones De la Copa del Mundo De la UEFA Champions Tendrán países Compitiendo por la Copa del Mundo Como a las 10 de la mañana Se enfrentarán Suecia contra Belarus En el Grupo A Y otro partido interesante Será Alemania Contra Grecia En el Grupo H Otros países También se enfrentarán Hoy en el mismo partido Mistoso De Bosnia Contra Rusia Al parecer Tom Brady Podrá regresar A dormir tranquilamente Después que su camisa Fue encontrada De los New England Patriots Al parecer Su camisa Fueron encontradas Y tras recibir la noticia El quarterback De los New England Patriots No ocultó su alegría Y agradeció A todos los que participaron En la recuperación Y eso es todo Por hoy en los deportes Nos vemos la siguiente semana Hasta la próxima Y bueno Ahí estuvo la nota De nuestro querido Víctor García Que habló De la jersey Que se robaron De Tom Brady Y bueno Esperanza Que bochorno Para nosotros Como mexicanos Que este paisano Haya hecho eso Usó sus influencias Porque trabajaba En la prensa Y ahí se ve En un video Cuando sale Con la jersey Abajo de su hombro Así Yo no lo quería creer La verdad No lo puedo creer Como tú dices Bueno Esperemos que Que se asimile Que no todos los mexicanos Somos así Que en todas En todas las razas Hay excepciones Pero de que ya nos quemó Que bárbaro Y él mismo Parece que también Ya lo despidieron Lo despidieron Esperanza La compañía Se deslindó De todo Ahí De culpabilidad Dijo yo No tengo nada que ver Y fíjate que la jersey Tenía un estimado De medio millón de dólares Y él le pertenecía A Tom Brady Entonces ya llegó A sus manos Y ya está sano Y salvo Y bueno Si usted quiere estar sano Y salvo También con tanta buena información De lo que está pasando Aquí alrededor De nuestra comunidad Para eso tenemos aquí Al encargado Al mejor A Sebastián Galván Del Consulado de México Oye un mexicano ejemplar Para que no digan Que no hay Bienvenido Sebastián Feliz sábado Feliz sábado ¿Cómo están? Muy bien Gracias Cuéntanos ¿Qué nos traes ¿Qué nos traes el día de hoy? Pues tenemos esta semana Un evento muy importante Que los consulados Todos los consulados mexicanos En todos Estados Unidos Lo realizan con cada año Es la semana de educación financiera Vamos a comenzar Pasado mañana El lunes 27 Y la semana va a correr Hasta el 31 de marzo Y en qué va a consistir En varias pláticas Foros informativos Sobre temas de educación financiera Desde Cómo puedo obtener Un buen crédito Si tengo una empresa Cómo la puedo hacer Más rentable Cómo puedo conseguir Un número ITIN Sabemos que muchos Están ahorita en temporada De impuestos Impuestos Y están interesados En cómo pueden aplicar Para este número ITIN O ITIN Y poder pagar impuestos Vamos a comenzar el lunes Con una feria informativa Varios de los socios Con los que contamos Para esta semana De educación financiera Van a estar en el consulado Ofreciendo información De todo tipo Si a ustedes les interesa Abrir una cuenta de banco Ahí van a estar Si les interesa saber Cómo pueden mejorar Su historial crediticio Ahí van a estar también Oye Sebastián ¿Y quiénes son los candidatos Perfectos para recibir esa ayuda? Todos Absolutamente todo el público Está La información se va a dar Tanto en español Como en inglés Entonces invitamos A todos los que nos están viendo Que pongan en su agenda Si pueden acompañarnos El lunes A esta feria informativa Que vayan Si no Métanse a nuestras redes sociales A nuestro Facebook A nuestro Twitter A nuestra página de internet Ahí vamos a tener El calendario De la semana de educación financiera Donde ustedes pueden ver A qué horas van a ser Cada plática A qué horas va a ser Cada foro Y si les conviene Si les interesa Ahí los esperamos U otro evento Totalmente gratuito Que es específicamente Para ayudar a nuestra comunidad Exactamente Y además Algo interesante Vamos a estar yendo A las escuelas también Para educar a los menores También Para que empiecen Desde chico A saberles La importancia De lo que es ahorrar De valorar De valorar El dinero Ahora sí que La importancia es Para asistir a este evento ¿Qué es lo que la gente Necesita llevar Para que vaya preparada? Si quieren llevarse Una libretita Con un lápiz Para anotar Pero es todo Pero su persona Es lo más importante Que tienen que llevar Y las ganas Y las ganas Y las ganas De aprender ¿Verdad? Porque es muy importante Eso Yo recuerdo Que leí por ahí Que el señor Uno de los más ricos Del mundo Mexicano No sé si puedo decir El nombre Pero él inició Invirtiendo su dinero A los 12-13 años Así es que Nunca es temprano Para aprender A manejar tu dinero Exactamente Y lo que le decíamos También es Es más importante Tener el dinero En el banco Que debajo del colchón ¿Verdad que sí? Entonces más seguro También Entonces hay información Muy valiosa amigos Cada año Nos agradecen Que llevamos a cabo Estos eventos Y esperamos Que contar con ustedes Este año también Así es Muchísimas gracias Muchas gracias Feliz día Este día bonito De primavera Muy bonito Caluroso Pero bonito Claro que sí Muchísimas gracias Sebastián Y otra que ya está Más que lista Para darnos la nota De los espectáculos Para entretenernos Es Fernanda Campillo Adelante Fernanda Muy buenos días Los saluda Fernanda Iniciamos Este segmento De espectáculos Con la noticia De que Fernando El Solar Encontró Nuevo amor Tal parece que por fin Fernando El Solar Le está dando Una nueva oportunidad Al amor De todo lo que se ha dicho De Fernando El Solar Sobre su enfermedad Y la relación Que lleva con la madre De sus hijos Ingrid Coronado Ahora parece que la vida Le sonríe Pues no deja De presumir Su nuevo trabajo Y hasta podría Estar iniciando Nuevo romance Con Ana Patricia Rojo Como sabemos El argentino Se encuentra En las grabaciones De la serie Mula de 3 Donde comparte créditos Con Raúl Araiza Y Olíces de la Torre Así como la película La familia de mi ex Donde comparte escena Con Ana Patricia Rojo Con quien se rumora Está iniciando una relación Ahora que trabajaron La película La familia de mi ex Fue tanta la química Entre ellos Que se dan la oportunidad De amar Y él está encantado Como ven Con esta nueva pareja Le deseamos Los más grandes éxitos A los dos En otras noticias Maribel Guardia Presume tatuaje En una parte íntima Maribel Guardia Encontró la manera Más sexy posible De presumir Con sus seguidores En Instagram El tatuaje Que lleva En una zona íntima De su cuerpo Sin estar desnuda La escultural actriz Lo hizo Mientras se probaba Un hermoso diseño Al cuerpo De la famada Diseñadora Mitzi Quien lleva Más de 30 años Vistiendo Las personalidades Más famosas Del espectáculo En la prueba De vestuario Maribel Guardia Se hizo fotografiar Con el traje Medio abierto Lo que hizo Que se viera El tatuaje Que lleva En la zona baja De la espalda Muy cerca De las popis La foto Con la que La cantante Y actriz Presumió Su nuevo tatuaje Generó Una lluvia De piropos Y más de 40 mil likes Como ven El cuerpazo De la próxima Abuela más sexy Del mundo Del espectáculo Pero hablando De mujeres guapas Conozcan A la nueva conquista De Marc Anthony A casi dos meses Después de finalizar Su divorcio Con Shannon De Lima El pasado martes Marc Anthony Desfiló en la alfombra roja Junto a su nuevo amor La guapísima Modelo dominicana Mariana Downing Fuentes aseguran Que Marc Anthony De 48 años Conoció a Mariana En un evento Hace algún tiempo Y de inmediato Intercambiaron Números telefónicos De la nueva conquista De Marc Anthony Se conoce Que pertenece A una agencia Reconocida De modelaje internacional Y es un año Menor que la primogénita De la artista Ariana Quien tiene 22 años ¿Cómo la ven Con esta nueva pareja? Pero bien Hay una diferencia De edad Pero recordemos Que para el amor No hay edades También Jennifer López Se le ha visto saliendo Con el pelotero Alex Rodríguez Amigos Esto es todo A mi parte Nos vemos el próximo sábado Con más chismes Del mundo del espectáculo Seguimos con más En Arriba Tuxón A quien tú quieras Mira te juro Que eso no es así Yo nunca tuve Una mala intención Yo nunca quise Burlarme de ti Conmigo ves Nunca se sabe Un día digo Que no hay otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo Un ego ¿Quiere? Sakura Sakura Tepanyaki En Steakhouse El mejor restaurante De comida japonesa En Tuxón Sakura Hay un espectáculo Cada noche En su mesa Sakura Con las mejores carnes Mariscos Y una gran variedad De fresco Y delicioso sushi De la más alta calidad Disfrute de la hora feliz Todos los días Con música en vivo En nuestro patio Sakura En el 6534 Al este de la tanque verde Sakura Donde puedes jugar Con fuego Tienes una computadora Lenta o con virus No compres otra JR Computer Repair Ofrece todo tipo De reparación De computadoras A domicilio Y negocios Especializados En laptops Microsoft Apple Sistemas de internet Y cámaras de seguridad Para casa o negocio Monitorea tus cámaras de seguridad Desde tu celular Trabajamos con discos duros Pantallas Recuperación de datos Actualización de sistemas JR Computer Repair Con más de 15 años De experiencia No pierdas más tiempo Con una computadora lenta Llámanos hoy mismo El vestuario de las chicas De Arriba Tucson Es traído en parte Por Agassi Arriba Tucson Arriba Tucson Ya estamos de regreso En este programa Arriba Tucson Para usted mi gente Que se acaba de levantar Es tempranito todavía Ese vale Nadie lo va a juzgar Pero le queremos presentar Nada más y nada menos Que a Sad Molina Que se incorpora A nuestra casita Aquí en nuestro equipo De Arriba Tucson Sad saluda Feliz feliz De estar aquí Todos los sábados Con ustedes Compartiendo con estas reinas Estos sábados Que es como que amanece Es como una actitud Porque bueno Es un weekend Para descansar Cargar pila Y arrancar con todo La próxima semana Oye dices que arrancar con todo Ojalá fuera así de fácil Decir sabes que voy a levantar Con esa actitud Voy a andar bateando Voy a hacer de todo Y me va a salir muy bien Pero es difícil Por ejemplo yo me levanto A las 4 de la mañana Todos los días Entonces como hacer Para tener una buena actitud Como Un buen café Un buen café es importante Bueno yo la verdad No tomo café Así es que esperemos Que estos chicos de Vibe Nos traen un excelente O excelentes consejos Acerca de como levantarte Con la mejor actitud Vamos a ver Adelante muchachos Gracias por acompañarnos En este capítulo de Vibe Hablamos de la importancia De ser positivo Hoy te daremos tips Para empezar tu día Y crear buenos hábitos En la mañana Para tener un día Exitoso Al final del día Tendrás tiempo Para reflexionar En cosas que pudiste Lograr hoy Con el simple hecho De despertar Y tener otra oportunidad Hay que ser agradecidos Toma 5 a 10 minutos Cada mañana Para reflexionar Este tiempo es para ti Y así podrás comenzar Tu día Con buenas energías Haz 30 minutos De ejercicio a diario Empieza con una rutina sencilla Y crea un hábito Esto te ayudará A llegar a tu meta Las acciones Dicen mucho más Que las palabras Tú puedes lograr Todo lo que te propongas Usa tu energía Para motivar a los demás Y a la misma vez Usas motivación Para que tú sigas adelante Al finalizar tu día Reflexiona En una de las cosas positivas En tu día Si por alguna razón No pudiste lograr Una de ellas Recuerda que mañana Tendrás otra oportunidad Para poder lograrlo Síguenos en Facebook Y Instagram Sigue positivo Keep Biden Muchas gracias Excelente vibre Muy buenos consejos Ya sabes Cómo hacerle esas Mañana a las 4 de la mañana Te quiero activo Quiero hacer ejercicio A ver si a esa hora Puedo hacer ejercicio Lo que sí dicen Es que haciendo ejercicio Te activas todo el día Pero el chiste Es la primera Abdominada Y la primera lagartija Para empezar Así que bueno Qué bárbaro Te complica la verdad Pero gracias a los muchachos Ya nos estarán dando Más consejos Pues para tener Una mejor vida verdad Así es Y bueno pues Si usted quiere tener Mejor calidad de vida Usted vea Este video no se lo pierda La rutina que nos trae Siempre preparado Nuestra querida Fernanda Campillo Para que se ponga también De modo Se va a poner hasta alegre Porque fíjese Que tiene una actitud De esta mujer Que me encanta Vamos a verlo Muy buenos días Amigos de Riva Tuxón Porque su salud Es importante El día de hoy Nos encontramos En Boxing Inc Donde podrán encontrar Clases de Boxing Kickboxing Entre otros A empezar Después de preparar Mis manos Para este duro Entrenamiento Zack me enseñó Los diferentes golpes Que se practica En el box Así como también La posición adecuada Para prevenir lesiones Antes de cualquier Entrenamiento físico Debemos de hacer Algún tipo de calentamiento Como brincar la cuerda De dos a tres minutos Por decir alguno Después de calentamiento Nos subimos al ring Donde tuve la oportunidad De practicar Todos los diferentes golpes Que Zack me había enseñado Les confieso Que en este momento Los siete golpes Que me enseñó al principio Se me olvidaron En un segundo Hicimos una combinación De golpes Y de ejercicios Como sentadillas Y planchas con movimiento Una combinación perfecta Para lograr la figura Que deseas Bueno amigos ¿Qué les pareció Esta sección de boxing? Muchas gracias Zack Por haberme aquí Yo ando bien cansada Me duele mucho Los brazos El abdomen Las pompas Las piernas Todo Pero bueno Nos vemos en el próximo Segmento de ejercicios Seguimos con más En Arriba Tucson Música 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 Tú sabes cuándo te quería, te lo demostré Me viste llorando cuando terminamos Te diste la vuelta y en ese momento te desconocí Yo no fui tan mala, todavía no entiendo por qué te perdí Te juro mi vida que me sorprendiste con tu decisión Y por el tiempo juntos creo que merecía una explicación Ya no te busqué, pero te confieso que no te olvidé No te olvidé, pero eso no quiere decir que voy a volver contigo Aunque vuelvas a insistir, tal vez me ponga nerviosa si te veo Pero no quiere decir que te deseo No te olvidé, pero en el proceso estoy Ya no es importante si no valoraste lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preocupes más después de ti No te olvidé, pero eso no quiere decir Que voy a volver contigo que voy a volver contigo Aunque vuelvas a insistir Tal vez me pongas a insistir, tal vez me ponga nerviosa si te veo Pero no quiere decir que te deseo No te olvidé, pero en el proceso estoy Ya no es importante si no valoraste lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no te preocupes más después de ti Y bueno, porque está teniendo muy feliz sábado Y nos trae buenísimas noticias Es Felipe García de Visit Tucson Y viene a visitar Arriba Tucson Aquí estamos en Arriba Tucson Con muchas cosas que hacer aquí en la comunidad Muchas cosas pasando Ahorita se pasó ya la temporada de primavera Cuando tuvimos el show de gemas y minerales El rodeo, el torneo de golf Muchas cosas, pero no se acaban No se acaban Apenas empieza lo bueno Vienen muchas cosas Y miren, especialmente este mes de abril Para que se vayan preparando Estamos haciendo la comunidad Tucson se ha distinguido últimamente Por todo lo que tiene que ver con ciclismo Tenemos un circuito periférico De los más grandes del país El loop que le llaman Tenemos gente que viene de todo el mundo A entrenar ciclismo aquí en Tucson Se están construyendo corredores ciclistas En la ciudad para que la gente utilice bicicletas Para transportarse a su casa, a la escuela Oye, a mí me encanta Cómo se está fomentando el ciclismo en los niños Exactamente Entonces es algo interesante y fascinante Que a nivel mundial la gente se está fijando aquí en Tucson Bueno, todo el mes de abril vamos a celebrar El mes de las bicicletas, del ciclismo en Tucson Va a haber actividades todos los fines de semana Seis, siete eventos Entre semana también Pláticas, conferencias, salidas Por ejemplo, hay una organización que se llama Bikas Y lo que están haciendo Bikas Si tú tienes una bicicleta vieja ahí en la casa Que no has usado La puedes llevar y te van a ayudar a repararla A sacar piezas que tienen ellos ahí Como un jonque, digamos Totalmente gratis Totalmente gratis y vas a poder nuevamente Achar tu bicicleta, andar nuevamente Hay seminarios, clases Hay seminarios para mujeres Ahorita las mujeres están haciendo mucho ciclismo Hay equipos de mujeres Entonces hay desde Coye Cómo cambiar tu llanta Que yo creo que ni los hombres sabemos Pero pretendemos Exactamente Hacen seminarios para mujeres Camping con ciclismo Todo el mes va a haber muchas actividades Vamos a pasar un directorio en la página Vamos a Tucson.com Para que vean qué hacer Pero es muy padre la actividad Ahora todas esas actividades Son relacionadas para todas las edades O nada más para adultos Para todas las edades Para los niños también Inclusive viene ciclovía ya muy pronto Ay me encanta ciclovía Cerrar las calles Y que salgan papás Niños, abuelos Que regalan cascos Este Cositas así que les gustan a los niños A mí me encanta Ese evento nunca me lo perdió Es un evento padrísimo Queremos nuevamente Fomentar el ciclismo aquí en la comunidad Nuevamente viene mucha gente Desde afuera Me acuerdo que estuvo Patrick Dempsey Vino y le preguntamos Que si podía hacer una ruta Y dijeron Órale Y en el centro de la ciudad Hizo una ruta Patrick Dempsey Con niños y con adultos Y todas las mujeres ciclistas Allá atrás Tumbando a los niños Para estar atrás Y uno que otro raro ¿Verdad? Pero oye Exactamente De todos De todas De todas Pero se vale No hombre Pero hay cosas muy padres Que hacer nuevamente Y el ciclismo es una Mónica actividad Para toda la familia Este Les recomendamos Que se involucren En este programa de ciclovía En el programa Del mes del ciclismo Aquí en Tucson Y mucha precaución Nada más A nosotros conductores Siempre hayan El celular a un lado Para fijarnos En los que van en bicicleta Y los ciclistas también Hay que tomar precauciones Este No ir en bola No invadir carriles Sí Porque también hay Los ciclistas que digan Ay no Así es Así es Así como que la calle Es de ir Así es Muchas cosas que hacer En Tucson Los invitamos A tener la página Vamos a Tucson.com O visit Tucson.com Y ver Que está pasando Aquí en Tucson Claro que sí Para la gente Que quiera pasar tiempo En familia ¿Verdad? Al aire libre Este Un deporte sano Totalmente Claro Están invitados Para que se la pase Muy bien De lujo Y bueno Nosotros nos vamos A un corte comercial Porque nos estamos pasando Aquí de lujo Pero nos tenemos que ir Pero ahorita regresamos Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves Nunca se sabe Un día digo que no Ya creo que sí Yo soy una suquista Con mi cuerpo un ego Vista Tiene puro Puro chantaje Puro Puro chantaje Siempre es a tu manera Sakura Sakura Tepanyaki En Steakhouse El mejor restaurante De comida japonesa En Tucson Sakura Hay un espectáculo Cada noche En su mesa Sakura Con las mejores carnes Mariscos Y una gran variedad De fresco y delicioso sushi De la más alta calidad Disfruta de la hora feliz Todos los días Con música en vivo En nuestro patio Sakura En el 6534 Al este de la tanque verde Sakura Donde puedes jugar Con fuego El vestuario De las chicas De Arriba Tucson Es traído en parte Por Agassi ¿Qué tal mi gente? Soy su amigo José Candelo De aquí de mi tienda Yerbería Esotérica San Miguel Ofreciéndole Todos los productos Que usted necesita En este solo lugar Aquí tenemos De desveladoras Esencias Aceite Y todo lo que usted necesite De acuerdo al trabajo Que usted quiera hacer Y recuerde Que si usted tiene Problemas en el amor Problemas en el trabajo Lo despide en el trabajo Sin causa justa El ser que usted ama No le corresponde Pues ya sabe Visite a José Candelo En el 5151 Tu 12 avenida Arriba Tucson Ya estamos de regreso En su programa Arriba Tucson Feliz día Este feliz Sábado De primavera Un sábado bonito Sábado familiar Gente bonita Y a usted Ahí en su casita Déjese consentir Porque nosotros aquí Es lo que queremos hacer Queremos pasar un día Una hora bonita Con ustedes Felicidades a todos Los cumpleaños A toda la gente Que está celebrando Nomástico A la gente Que está enfermita Hay mucha gente Con resfriado Por allá Que se recuperen pronto Claro que sí Y también Muchas gracias A la gente Que nos ha seguido A través de las redes sociales Que ya somos muchos Cada vez se unen más Y bueno Nos pueden buscar Por Facebook Como Arriba Tucson Y también estamos En Instagram Arriba Tucson Y por www.aztecatucson.com Cuando estemos regalando boletos ¿Sabe por qué? Porque puede ir a los eventos Totalmente gratis Y hablando de eventos Bueno pues en nuestra ciudad Y es bien sabido Que se llegan eventos Muy importantes Eventos muy divertidos Y para eso ya está con nosotros John Roof Que es este vicepresidente De la asociación de rugby En Arizona ¿Sí? ¿Cierto? Y también está con nosotros Enrique Gómez ¿Cómo estamos? ¿Qué tal Esperanza? ¿Qué tal Barbie? Muy bien Gracias Gracias por invitarnos Aquí a Arriba Tucson Es un gusto estar con ustedes Oigan muchachos Cuéntanos un poquito Más acerca de El año pasado Rugby Escogió La asociación de rugby Escogió a Tucson Para celebrar Las semifinales Nacionales ¿Esto se va a llevar a cabo Este año también? Así es El año pasado USA Rugby Que es la federación nacional De rugby En el país Eligió a Tucson Para pues Ser la sede De las semifinales Nacionales De la costa oeste En mayo Les gustó tanto La ciudad Y las instalaciones Aquí en el estadio Quino Que por segundo año Consecutivo Tucson va a ser La sede De las semifinales Nacionales Vienen 20 equipos De toda la costa oeste Del Mississippi Hasta el Pacífico Y pues Son los mejores Equipos Que puede haber En toda esta zona Primera Segunda Y tercera división Varonil Primera y segunda División Femenil Es una fiesta El rugby Ahora Esta que sea Copa que se va a llevar Aquí a cabo En Tucson ¿Va a ser como Un calentamiento Para el evento Del US Rugby Las semifinales? Claro Porque además Hoy en la noche Tenemos aquí La Tucson Cup Que es la copa El partido De liga anual Que se juega Entre los dos Equipos locales Old Pueblo Lions Y nuestro equipo De Tucson Magpies Tucson Rugby Club Que es pues Una copa Que nos disputamos Cada año A nivel local Que es el partido De la mayor rivalidad Que hay aquí En la ciudad Y pues para nosotros Esto es un calentamiento Para un warm up Para las semifinales Nacionales Porque también va a ser En el estadio Quino En Quino Stadium Vamos a utilizar El estadio Donde se juega Generalmente Fútbol Soccer John ¿Quién puede jugar Rugby? ¿Quién puede jugar Rugby, John? Es abierto a nadie Tenemos Juntos Juntos Ahora A la edad De las 6 De las 6 A la edad De las 65 Hay una manera De empezar A familiarizarse Con el deporte Pueden contactarnos A través de la página web TucsonRugby.com Y pues nosotros Tenemos este programa Para que durante la semana Puedan llevar a sus niños En realidad es algo muy barato El costo significativo Es la camisera Entonces la gente Aunque no juegue Puede ser parte De este tipo de eventos ¿Verdad? Así es John Definitivamente la gente Puede ser parte De este evento tan divertido Perfecto Perfecto Muchísimas gracias Por la invitación Y la gente Va a estar atenta A todos Si me permiten Es un evento familiar Si pueden acompañarnos A la Tucson Cup El día de hoy Por la noche Vengan a familiarizarse Con el rugby A ver qué es Lleven a sus niños Lleven a sus familias Todos los jugadores Siempre están allí Con sus familias Y eso es la parte Más emocionante Que este es un deporte Netamente Perfecto Muchísimas gracias Por la invitación La gente estará ahí Muy al pendiente Y así como estamos Nosotros también Al pendiente De lo que nos trae Mar Ruiz preparado Bueno pues siempre Nos tiene bien sorprendidas Con sus notas Vamos a ver Qué nos tiene preparado Para el día de hoy Gracias chicas El consejo De la ciudad de Tucson Con un voto unánime Dijo que sancionará A las personas Que cometan crímenes De odio La nueva ordenanza También tiene como objetivo Mejorar las penas A delitos menores Como conducta desordenada Amenazas Graffiti Intimidación Y daños a las instalaciones Donde brindan servicios de salud Para el primer delito Cometido por una persona Y clasificado Como un delito menor El delincuente Servirá por lo menos 10 días en la cárcel Y pagará una multa De 500 dólares En la segunda ofensa El castigo será De 20 días en la cárcel Y una multa De 1000 dólares Los crímenes de odio Incluyen Cosas como Dañar un cementerio O algún lugar de culto Dañar instituciones Entre otros Que podrían ser Ocasionados por raza Color Religión Género Orientación sexual Identidad de género O nación de origen La marcha anual En honor a César Chávez Dolores Huerta Y otros trabajadores Agrícolas Será el primero de abril La marcha comenzará A las 9 de la mañana En la preparatoria Pueblo High School Y concluirá En el parque Rudy García La concejal Regina Romero Invita a la comunidad Para participar en la marcha Con el tema La unión hace la fuerza Con solo una oración En un solo papel El representante republicano De Kentucky Thomas Massey Presentó el mes pasado Un proyecto de ley Que concluirá el departamento De educación El 31 de diciembre Del 2018 Más de 2.000 proyectos De ley Han sido presentados Al congreso Desde que Donald Trump Llegó a la Casa Blanca Los proyectos de ley Incluyen La conclusión De la agencia De protección ambiental Terminar la regla Que protege a la fauna Y un proyecto de ley Que dice Que no dará dinero A ciudades santuario Todo esto se llevó a cabo Mientras el gobierno Sigue investigando Si Trump Tuvo alguna alianza Con Rusia El director del FBI James Comey Dijo que siguen investigando Si hubo alguna coordinación Entre Trump Y Moscú Mientras Rusia Interfería en las elecciones Presidenciales Comey también explicó Que no había información Que apoyara las declaraciones De Trump Donde acusa a Barack Obama De espiarlo Durante su campaña Estaremos al pendiente De lo que diga el FBI Tras sus declaraciones De la investigación De Rusia Volvemos con más De Riva Tuxón Gracias a nuestra querida Mar Ruiz Por esa nota Siempre entretenida Y si usted tiene una duda Quiere saber Que abarquemos Acerca de un tema En especial Escríbanos Por Asteca Tuxón O también en Facebook Con Riva Tuxón Así mismo Bueno y así entramos A la nota curiosa Nota informativa También de alguna manera De todo un poco De SAD A ver cuéntanos Esta me tiene a mí En suspenso ¿Qué sucedió con este hombre? Ok chicas Mira les traigo Un video muy curioso Que pasó en las calles de China En China pasa todo No sé por qué Porque hay mucha gente Pero bueno En China pasó esto Que los vamos a presentar Perfecto Es un repartidor de pizza Un estudiante Que va en su moto Y accidentalmente Le pega a un auto ¿No? Todo el mundo pensara Que se fuera Se va a fugar Que se va a ir con la suya Pero no Este joven Se regresa Se baja de su Ahí están señalando Se baja de su Moto de repartidor Y le va a dejar Una nota Al dueño De la camioneta Diciéndole que Pues siente mucho Lo ocurrido Lo que había pasado Y que solo tiene 40 dólares Pues en compensación Que no tenía nada más Porque es un estudiante Entonces aparece el dueño Y ahí se ve el golpe Y ve la nota Entonces llama a la policía Para dar con este joven ¿No? ¿O lo acusa entonces? Pues todos pensaran Que lo va a acusar O que lo va a demandar Esa es la nota Que el joven Está poniendo Yo lo puedo ver Bueno pues Este señor Va a recompensar Al joven Por su honor Por su lealtad Y sobre todo Por la honestidad ¿No? Y le da 1400 dólares Como en compensación Por haber tenido esta acción ¿No? Sí, claro Entonces pues obviamente Este joven No se lo esperaba Él nada más Como que actúa De buena fe De corazón Sí, claro Y también este empresario El dueño de la camioneta Que dice Oye pues ya no existe gente Que tiene el valor De decir Oye sabes que Tu auto No había nadie Pero te dejo esta nota Y pues ahora sí que Lo que tengo Pero qué bonito detalle Porque eso te incita A hacer el bien ¿No? Claro Te motiva Te motiva a decir Oye pues todavía Ahí fue en la humanidad ¿No? Ustedes que hubieran hecho ¿Sabes qué? Yo me hubiera pelado Eso soy yo Oye la verdad Pues es que también Es fácil entender Que las aseguranzas Cubren ese tipo de daños Claro Este yo te cuento rápidamente A mi gente Es muy importante Compartir este tipo de notas Con la gente Si es que te agradezco eso Porque los niños Tienen que saber Que es importante Que estés siendo Un ser humano de ley ¿No? Y mi hija No sé Tiene una suerte Esta niña Se ha encontrado Como unas 4 o 5 carteras Con efectivo Tarjetas Este Como gift cards Tarjetas de regalo Y siempre me dice Bueno ok Ahora lo vamos a regresar Y no les miento Pero hay gente Que le ha dicho Ok tú te quedas Con el efectivo Así es Así es Tiene una suerte Que en cuanto se pueda Me la voy a llevar Al casino De amuleto Es que hay de todo Aquí en esta vida Pero que bueno Que estás tu esperanza Para ponerle Llevarlo por el buen camino Enseñarle los valores Que son muy importantes No se deben de perder Porque es difícil La tentación está ahí Para la escanita Y fomentar eso Se hace como una cadena De favores Porque te pasa a ti Pero mañana igual Perdes algo Y te va a Te puede regresar Digamos el buen karma ¿No? Exacto Así que pues es una buena nota Para amanecer este sábado Con buena actitud Y con fe en la humanidad Me encanta Vas adelante Les tengo otras notas Muy interesantes Así que no se la pierdan Así mismo Y otro que también Le tiene mucha fe a la humanidad Es el señor José Candelo Que nos tiene ahí unos consejitos Ya está más que listo Señor José Candelo Adelante Mi gente de Tuzón ¿Qué tal? Como cada sábado Aquí con ustedes En su casita Usted de ahí Participando de Arriba Tuzón Aquí estamos transmitiendo Desde nuestra tienda Yerbería Esotérica San Miguel Para ofrecerle Todo nuestro servicio Tenemos una gama de servicios Para usted Para que usted ven y nos visite De acuerdo a la necesidad Que usted tenga Tenemos todos los productos Que usted necesita Así que visítenos A Yerbería Esotérica San Miguel Como siempre le digo Nosotros Ni imitamos ni igualamos Porque estamos por encima De todas las competencias ¿Por qué? Porque pensamos en su bolsillo Porque nuestros precios Son mejores Y tenemos una diversidad De productos De acuerdo a lo que usted necesita Así que ven y visítame Y compruébalo A Yerbería Esotérica San Miguel Nunca olvide Que estamos en una sola dirección José Candelo Está en una sola dirección Con Yerbería Esotérica San Miguel Que es en el 51-51 Sur de la 12 avenida Y si usted quiere Con aquella información De manera personal Llámenos al teléfono 520-746-4888 Y toda aquella persona Que tiene su problema Con la pareja Que está existiendo Muchos problemas En estos días Tenemos esto Que se le estoy recomendando A todos los hombres También tenemos Para las mujeres Pero para los hombres Para que no quede mal Con su pareja Pues ven y visítenme Que le voy a dar Buena información De este producto Que tenemos para usted Que va a ser un campeón Con su relación Así que visite a José Candelo Y no se va a arrepentir Siempre le digo Si usted tiene problemas José Candelo Tiene muchas soluciones Para usted Así que visite a José Candelo De lunes a sábado Aquí en Yerbería Sotérica San Miguel Y Centro de Espíritura San José Te esperamos El vestuario de las chicas De Arriba Tucson Es traído en parte Por Agassi Las Academias de Matemáticas y Ciencias Escuela Charter del año 2016 de Arizona Proporcionan una educación avanzada Para los estudiantes De kinder a octavo grado Ofrecemos una matrícula gratuita Programa preparatorio universitario Incluyendo arte, música, deportes Enseñanza de ruso y mandarín Maestros altamente calificados Con el equilibrio perfecto De disciplina y cuidado También ofrecemos Tutoría gratuita Y cuidados prolongados económicos Visite nuestras dos ubicaciones Prince e Interestatal 10 Y en Valencia y 12 Avenida O llámenos al 485-0856 Si te ves bien Te sientes bien Arte Salón Te invita para que toda tu familia Se vea de lo mejor Ofreciendo cortes de niño Damas y caballeros Con servicio de maquillaje permanente Micro blinding Pestañas una por una Tatuado de cejas Extensiones de cabello Uñas acrílicas Y productos para que luzcas de lo mejor Pregunta por nuestra especial del mes Arte Salón Mírate bien Siéntete bien Los recuerdos de tu vida Se vuelven inolvidables Cuando empiezas en Maya Palace Tenemos para ti Espectaculares y elegantes Colecciones de vestido de novia De Maggie Sotero Eses Australia Stella York Casa Blanca Entre otras Contamos también Con vestido y accesorios Para la mamá de la novia Del novio Damas y pajecitas Somos la boutique de vestido de novia Y de noche por excelencia En Tucson Desde hace más de 37 años Ven a visitarnos Nos encontramos en Plaza Palomino En Swan Y Fort Low Arriba Tucson Arriba Tucson Amigos ya estamos de regreso En su programa Arriba Tucson Y esperemos que lo hayan disfrutado Porque bueno Todavía tenemos muchísimo más Un video muy interesante Que nos trae Zad Zad ¿Cómo te lo has pasado? Yo feliz feliz La verdad que muchas gracias A producción A ustedes dos reinas Por tratarme tan bien La verdad es que disfrutamos Gozamos Y así va a ser todos los sábados Así como compartir Con la gente que nos está viendo En casita Claro que sí Oye compartir Comparte fotos Y comparte videos De ti Más información La gente que quiera seguirte ¿Dónde te puede buscar? Pues bueno Estoy en Instagram Que es Atquiel Molina Y en Facebook también Ahí si quieren compartir Comentarios Todo Pero si quieren un video Un especial Por favor escríbenos A la página de Arriba Tucson En Facebook Porque ahí podemos poner Si quieren tocar el tema De algún video De algún tema Pues ahí vamos a interactuar más Oye y hablando de videos De temas A ver cuál es el video Que nos traes Bueno chicas Este video a mi me encanta Esto sucedió en España Les vamos a poner ya Las imágenes Él es un cuidador de autos Que está en España Cuidando coches Pero es una persona ya adulta Que se ha desgastado Que ha dejado como De su cuidado personal Y es una persona ya mayor Bueno un grupo de barberos Estilistas de su barrio Lo agarran para hacerle Un extreme makeover Entonces le hacen Una transformación fabulosa Porque le cortan la barba Se la pintan Le arreglan el pelo Le cambian el look Y esto lo motiva O sea el impacto Que es radical A ver si podemos Ver la imagen Cuando ya Ya es el cambio O sea Te quedas Impresionado Por como una gente Se empieza a dejar Se empieza como Se parece al hombre Más interesante del mundo Sí exacto Del comercial Y aparte la actitud Él tiene muy buena actitud Pero pues también Es mucho la imagen Sí claro Lo importante Es como transmitir Cómo te sientes Imagina no Hasta galanazo Hasta de modelo Está igual que nuestros Sades Te parece Actora de telenovela Y no cabe duda La confianza La seguridad Que te da Mira él lo transmite Hasta se asombra De su look Imagínate la emoción Que él siente De verse Todo así como acabado La monotonía Y ahora esa transformación Pues te motiva A agarrar Y empezar como el día Y buscar un trabajo Porque desafortunadamente Pues basado en la En su imagen anterior Pues nadie le hubiera Ofrecido una oportunidad Hay muchas empresas Que y sobre todo En la vida Es la imagen Lo que proyectas Da mucho que desear Entonces Si proyectas una imagen Pues renovada Limpia De seguridad Sí claro Te da mucha seguridad Te da muchas ganas O sea De seguir adelante Está padrísimo Me encanta esta transformación Oye ya saben De él A inyectar de su alegría Este Tan guapo que está Muchachas Ya está casadito Muchachas Pero bueno La verdad que Muchísimas gracias Muchas gracias a ustedes Por un deleite Tenerte en nuestro programa Es un placer Y vamos a estar aquí Cada sábado Compartiendo Muchos videos Muchos videos Información Y todo Muchas gracias Mi gente Ahí en casita Y bueno Yo quiero agradecer A Agassi Por este patrocino De la ropa Que está tan bella Usted puede ir a visitarlos Al Park Place Porque tienen un gran surtido Así mismo Nos despedimos Solo por el día de hoy Y amenazamos con regresar El próximo sábado En punto de las 9 de la mañana ¡Gracias!